Lo que están escuchando es una niña que está sufriendo demasiado porque su papá fue deportado de los Estados Unidos y él está radicando en Puebla, él está trabajando allá, ella pues pudo ver a su papá hace un año aproximadamente cuando fue el día del padre, se le dio la sorpresa y ahora mi reina, tengo a tu papi en la línea telefónica ¿Cómo se llama tu papá? Víctor Hernández ¿Y qué le quiere decir a tu papá Víctor Hernández que está en la línea telefónica? Que no sé qué, lo extraño y qué, 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 qué ya puedo poder jugar con él ¿Víctor? ¿Bueno? Víctor Campeón, habla Piolín, aquí está tu hermosa niña ¿Qué tal? Buenos días Piolín, ¿cómo estás? Tu hermosa niña Campeón es el reflejo de muchos niños que están sufriendo porque no están juntos con sus padres, ¿no? Sí, 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 es un sufrimiento grande ¿Y no ha sido fácil para ustedes? No ¿Qué te quiere decir a tu papá, mi amor? Papi, ya quiero que estés aquí conmigo ¡Papá! ¡Papá! ¡No, papá! Su papi acaba de entrar aquí al estudio ¡Papá! Su papá acaba de entrar al estudio ¡Papá! Para dar la sorpresa a esta niña ¡Papá! ¡Papá! Temos que se rechazar mucho No, 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 no No, no... No, no, no... Incừa Hay que tener la fe y la esperanza, campeones. Campeón, qué bendición más grande, campeón. Sí, una gran bendición, emoción. Gracias porque ya puedo estar con mi familia, con mi hija que pues es la que ha sufrido más que todos nosotros. Y pues ella es la que nos motiva a seguir adelante. A estar unidos. Pues ya, gracias a Dios ya estamos aquí. ¿Y a qué venimos a Estados Unidos? A triunfar. Cumpliendo sueños, el show de Piolín, el show número uno del país.